El que haya metido más voto se lleva a la urna. Que gobierne con la celeste y blanca puesta, maestro. Nada de saco y corbata, la camiseta, papá. Que se podrán decir muchas cosas de mí. Y de mí también se dicen boludeces. Ojalá que se entran en la camiseta un cachito así, así, como la sentía yo, acá, acá. Ojalá le den las alegrías que le damos nosotros. Para llevar a Argentina, como me tocó hacerlo, allá, a lo más alto del mundo. Para lo segundo más alto, que también sirve. Sientan la camiseta y gobiernen para los argentinos, viejo. Para todos los argentinos. ¡Vamos Argentina, carajo! ¡Vamos Argentina, carajo! ¡Vamos Argentina, carajo! ¡Vamos Argentina, carajo! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina, carajo!